No Cuando nacemos en este mundo debemos Pero olvidando de que ya vencimos Es la primer lucha, la dio burla Fue la mas dura y luchamos por la vida Y ya sabes que no es color de rosa Que no solo el rincón esta vida goza Ni que la muerte jamás de uno rosa Ni que mas de una vez se esta mordiendo la lona Pero hey, cruzaremos laberintos Reiremos, lloraremos sin ser vistos Aunque tengamos ropa de distinto precio Yo sufro, vos, un brindad y es perfecto Cuando crecemos no volvemos molestos Con resentimientos ante todo lo adverso Componemos acciones guiadas por versos Reillones a personas por necesitar peso Eso no es todo, también dudamos que el resto Se mueva acorde a nuestros propios pensamientos Pero hey, cruzaremos laberintos Reiremos, lloraremos sin ser vistos Aunque tengamos ropa de distinto precio Yo sufro, vos, un brindad y es perfecto Así es, la vida después de haber ganado La primer lucha la que hemos olvidado Nacimos y vinimos a este mundo oxidado A girar en granajes rotos y seguir funcionando Desilusionando a algunos Desilusionando a algunos, contentando a otros Siendo falsos y sinceros a cada paso Viviendo con violencia un mundo humano Donde la paz no te la concederá un obispo Pero hey, cruzaremos laberintos Reiremos, lloraremos sin ser vistos Aunque tengamos ropa de distinto precio Reira, reire, no existe el mundo perfecto No, 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 no No, 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 no